Todos conocemos a Apple, un gigante, un monstruo de la tecnología que siempre se ha caracterizado por sacar buenos dispositivos con buenas características y muchas veces el comprar un dispositivo de Apple de años anteriores resulta ser una muy buena opción pero no todos los equipos que tiene esta marca actualmente valen la pena y es que hay algunos que son terriblemente malos actualmente así que si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas, te dejes un buen like porque el día de hoy te traigo los peores teléfonos de Apple y que todo mundo sigue comprando parte 2 así que una vez dicho todo esto comencemos con el video así que vamonos directamente con el primero y vamos a empezar con el iPhone SE de primera generación un dispositivo que fue presentado en el 2016 con un tamaño bastante compacto apenas de 4 pulgadas que obviamente teniendo una pantalla IPS y con ese tamaño dificultaba bastante disfrutar contenido multimedia que era sobre todo ver videos en YouTube y consumir algunas series en algunas plataformas pero aparte esto dificultaba bastante la jugabilidad ya que al tener un tamaño tan reducido pues limitaba bastante el que tú apreciaras pues un juego y también la movilidad en cuanto a la jugabilidad en este dispositivo el cual no tenía la resolución bastante buena y obviamente Apple decidió replicar el mismo diseño que la generación del iPhone 5 y del iPhone 5S obviamente porque representó más de 30 millones de ventas que realizaron con ese modelo y esperaban que el iPhone SE de primera generación lo fuera agregando un chip más potente en el cual agregaban el A9 Bionic y 2 GB de memoria RAM que eso obviamente en su tiempo representaba un procesador bastante potente en un diseño bastante compacto era lo que mucha gente le llamaba la atención pero obviamente hoy en día este dispositivo ya no vale la pena y es que en cuanto a rendimiento ya que no es lo mejor que puedes encontrar actualmente en cuanto a potencia y obviamente otra de las cosas que limita bastante este modelo sobre todo de Apple es la pequeña batería que incluían ya que incluía una batería de 1624 mAh obviamente que no te da ni para mediodía y obviamente al paso del tiempo pues esta batería se va degradando bastante por lo cual lo hace con una autonomía por los suelos apenas llegarás a 2-3 horas y tendrás que estar conectado al enchufe todo el día obviamente a esto debes agregar que ya no recibe actualizaciones de sistema operativo y que obviamente dentro de muy poco quedará obsoleto así que sin profundizar más en este dispositivo ya que ya sabes las razones por las cuales no vale la pena y es uno de los peores dispositivos de Apple vámonos con el siguiente rápidamente y el siguiente en esta lista es el iPhone 7 de los peores teléfonos que tiene Apple y es que este dispositivo fue presentado también en 2016 junto con el iPhone S de primera generación pero con un procesador más nuevo y más potente al A10 Bionic que hoy en día pues puede cumplirte para cualquier tarea sencilla o aplicación del día a día pero una de las cosas por las cuales yo catalogo este dispositivo como de los peores es por la pantalla que tenía y por la poca innovación que tenía Apple en este momento y que sigue teniendo y es que con esos marcos tan grandes que veíamos desde el iPhone 6, iPhone 6S y ahora con el 7 se sigue manteniendo pero una de las peores cosas que tenía ese iPhone 7 era su pantalla ya que tenía una pantalla IPS de 4.7 pulgadas y es que por el rango de precio que consideramos en este dispositivo mucha de la competencia de Apple directamente de Samsung las gamas medias ya incluían paneles OLED con mucha mejor calidad que obviamente Apple siguió apostando por esto hasta el iPhone X pero obviamente en el iPhone 7 también otra de las peores cosas que podríamos encontrar pues era la autonomía que obviamente teníamos una batería de 1960 miliamperios que bien si no era la mejor batería de en ese momento pues hoy en día ya ha sido bastante degradada por lo cual ya no vale la pena y es que si hay cosas que todavía se defienden de ese dispositivo actualmente hoy en día en 2023 lo agrego en esta lista porque fue un dispositivo que fallaba a montones y obviamente tenía bastantes fallas en series a esto me refiero con que se le iba el audio en este dispositivo también dejaba de funcionar el micrófono fallaban las cámaras fallaba la batería y obviamente tenía algo que se llamaba la muerte súbita que de repente el dispositivo te dejaba de prender y se te moría completamente por eso es de los peores teléfonos que ha tenido Apple y que sigue existiendo y obviamente ya no compres estos dispositivos así que vámonos con el tercero y último en esta lista y este es nada más y nada menos que el iPhone 7 Plus la versión del hermano mayor del iPhone 7 y aquí no hay mucho que comentar ya que seguimos teniendo las mismas características simplemente con una pantalla más grande que es de 5.5 pulgadas y también vamos a encontrar pues un gigabyte extra de memoria RAM pero de allá afuera simplemente son lo mismo mismas fallas y misma tecnología que encontramos en cuanto a pantalla obviamente son dispositivos que actualmente ya no valen la pena y es que además de ser bastante viejos y obsoletos ya no reciben actualizaciones de seguridad así que no te confíes de estos dispositivos y pues estos han sido los peores teléfonos de Apple así que no te olvides de dejarte un buen like en este video suscribirte que es completamente gratis compartirlo con tu familia, hermanos y hasta con tu ex y nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias por ver el video!